muy buena gente de Twitter, ¿cómo están? hoy les voy a traer bueno básicamente un fan made de Resident Evil 3 Remake pero con un real ng4 así que vamos a ver qué tal está tiene los sonidos el viejo vamos a ver vamos a fijar un poquito el audio está bastante fuerte el vídeo lo tenemos en epic vamos a bajar en alto por favor porque si no me va a flotar la pc por favor le voy a bajar aca pipe blue, nada, eso lo sacamos, aplicamos ok, lo puedo poner en español? lo puedo poner en español, perfecto filtro no sé qué seto nada, comencemos Resident Evil Remake Funky Remake Funky jajaja es genial es genial, me encanta prensa para esquipe prensa para esquipe todo comenzó y un día normal de setembro un día normal en la ciudad de Recon una ciudad controlada por la umbrella ¡ojo! tiene voz, ¿eh? Nada se atrevia a ir contra eles Y esa fraqueza Terminaría conduciendo a su propia destrucción Suponho que tenham que sofrer Las consecuencias de sus aciones Pero no había perdón Si los mismos tuvieran tenido La coraje de luchar Pero es cierto que Una vez que la roda de justicia No sé mucho portugués Pero bueno No, mira lo que está allí Era la última chance de la ciudad de Ragon Es la última chance Es la última escapatoria Es la última escapatoria De las escape Ah, la cena de luna? Amigo, estoy viendo una peli Literal Está muy bien hecho Chicos, no se olviden Si quieren probarlo por ustedes mismos Les dejo el link en la descripción Como lo tienen que bajar y todo Y así lo prueban por ustedes mismos A ver como le va Pero desde ese cero No empecé a jugar y ya me está gustando Un montón ¿Qué está confesando? La perra ¿Qué es eso? ¡Aquírense! ¿Todavía al pueblo le falta? ¡Ay, Dios! ¡Meio Dios, carajo! ¡Sí! ¡Hilio de puta! ¡Temos que salir de la mata! ¡Hilio de puta, hijo! ¿La mansión? ¿Por qué no encuentra esto? ¡No! 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 No entiendo ¡Jill! ¡Antonio, vamos a ir! ¡Fuera de la zona! ¡Ah! Estaba sonido ¡Eso es muy bueno! ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Para! ¿Lo puedo jugar en tercera persona? ¡No! ¡No! ¿Me pone en primera? ¡Ah, no! ¡Claro! ¡No! ¿Sabes por qué no me aplica? ¡Porque la primera escena de remake es así! ¡Oh, se ve hermoso! ¡Vamos directo al baño! ¡No! ¡No, es un desastre! ¡No quiero ni mirar! ¿Dejar de para adentro? ¡Sí! Cámara fija, modo tercera persona, en desarrollo, pero no cámara fija, ay que tal esta, si veo que se buguea mucho, me tiro por la otra, o sea, está genial, me encanta weón. Ya, y correr, que fue eso, amigo que susto bolota, que susto bolota, amigo no me esperaba ni de onda eso, me cague todo bolota, re fuerte, Ok, wow 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 wow. Espérenlo un segundito, ahí vengo, lo voy a modificar algo, bien, ahí creo que lo arreglé. ¿A que puedo jugarlo? Acabo de pasar de largo. Oh, como la primera escena. Corre, corre, corre. Ey, esto esta genial, blu, puedo ver la primera escena. En 28 de setembro de madrugada la ciudad fue dominada por los monstruos. Voy a dejar toda la escena. Ben, tenemos que salir de aquí. O que? O que? Do que você acha que está falando? Eu acabei de perder minha filha lá fora. O que? 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 O? Debe de almacen, si. Vamos a llevarlo al spray. Nada más no hay. Solo libros. ¿Puedo ir a buscar la seña? ¿Dónde viene? Está tan genial. ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? Me he grabado de una. Esto está genial. Ah, solo me enteré a uno. No sabía que había una caja fuerte. No hay una caja fuerte. En realidad sí, pero no tiene código. ¿Esta puerta? Ah, con esta por bien. Me acabo de bugger. ¿Puedo grabar? ¿Qué lucimos? ¿Estás bailando? No... ¡R haste! A miゃ, este ril? No... Es un rila. No, voy a grabar los apoyos. Ok, recargado, está ocupado. Acabo de saltar la escalera de una manera. Ah, de una me dijo si quiero descartar el artículo, no me dijo si se la llave. Esto está bueno. Vamos a ver hasta donde dura la demo. Recarga con R. Ok, el apuntado es así. Perfecto. Ok. Está cerrada, no cerrada. La barbería está cerrada. ¡Oh! Amigo, le rompí la cabeza. Ok. El sótano está diferente. Lugar. No veo nada por el árbol. No veo nada por el árbol. No veo nada por el árbol. ¡A tu casa! ¡ astrongranada por el árbol! Tengo un agujero para introducir una nave. ¿Dónde estoy, boludo? ¿Estoy en el otro lado? ¿Estoy sin eso? Me voy a saber hermoso Pisas son Este lugar sí conozco, pero... Estás muy diferente Ok Creo que agregan demasiado zombies Está abierto Esto para llegar al bar Pero desde el otro lado ¿Cómo salió corriendo a Brad? ¿Cuándo estás pasando? ¡Vámonos! ¡Viva! ¡Viva! ¡V Cannon! Dale con Sergio Fake Ese es rojo A ver cómo está la escopeta. Me parece muy raro el sonido. Eso es lo que hace desde el otro lado. ¿Está el coso descendedor acá? No, está en otro lado. ¿What? Acabo de pegar un salto. Eso fue muy raro. Siempre hubo dos plantas acá. Me la voy a llevar. Hace mil años no juego normalmente Resident Evil 3. Porque como lo estaba espirruneando este juego. Ya me olvidé lo que era. Puertas? Claro, son puertas que no se puede usar. Por más que entiende abrir. Este cambio de cambio. Tengo que arreglar. Hay una puerta ahí. En la cámara fija se nota que está en desarrollo. Pero bueno. Estoy sincero, me encanta. Me encanta como lo estoy viendo. Como hubiese gustado que el remake sea así. Un ataque que está en la pantalla. Está aquí. Cerrado. Cerrado por dentro. ¡Fuck! ¡Me puedo empujar el cadáver! ¡Ah! Este... Ha cerrado la botiquilla. ¡Claro! Este es la parte de abajo. ¡Fuck! ¡Corre, corre! ¡Qué bien! Este es el supermercado mini. Y ahora se la porto. ¡Uff! Amigo lo que es a Fe. Me gustaría encontrar balos porque estoy con una sola bala escopeta. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah! Estoy en danger ahora. Si malo recuerdo, en el mostrador había bala de pistola. A ver. Quiero ver como lo hicieron la escena de Brad. No, no se ve. Todavía están en desarrollo. ¡Ah! Lo mató. Brad, aguenta firme. ¿Por qué no hicieron nada para solucionar esto? Yo no sabía que você ainda estaba viva, Jill. A policia no está treinada para este tipo de situación. Ah, o que ellos poderían hacer? Olha. ¡Ele está vindo atrás de nosotros! ¡Y a muerte es a cierta! ¡Hola! ¿Qué quiere decir? ¡Vocé va a ver! ¡Ele está atrás de los miembros de la STARS! ¡Y no tiene como fugir! ¡Bread! ¡Bread! ¡No me weo! ¡No me weo! ¡No me weo! ¡Oh! ¡Amigo! ¡Es enorme el bar! No, 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 no. Creo que acá no voy a cubrir en esa parte, al menos que ellos lo hayan modificado, pero lo dudo mucho. No, 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 abrí la puerta afuera. No, 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 no. Una rocola, me encanta el barga como es ahora. El interior no es mi tipo de baño. Bloqueado. Bloqueado. Esa parte no se puede abrir. Ah, es el zombie. Cuidado. La puerta que vine es esta. Ok, tengo que ver cómo... ...hago para no morirme. Me van a cagar matando. Puertas desbloqueadas. Había otro pasillo por el otro lado. No sé si se dieron cuenta. Pero para mí que era eso. Ahora voy. Ahí está. Ahora sí. Bueno, acabo de pegar un salto medio raro. ¿Qué pasa en personaje? ¿Dónde estoy? Papa Jones. ¿Qué pasa? Ah, porque tengo una llave. La verdad. No es una llave. Haga de ser que no se sienta. No es una llave. ¿Qué pasa? No es una llave. No es una llave. No, se pensé que era el otro camino. Me equivoqué camino, muchachos. Sincero no le hizo nada a la pistola, el escupetazo. Voy algo para allá. Ah, no puedo voler. ¿What? ¿No puedo voler? ¿Hola? ¿Qué pasa acá? No puedo voler. ¿No puedo voler? ¿No puedo voler. ¿No puedo voler. No, 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 no. No me andes la puerta. A ver gente, ahí vuelvo otra vez. Ahí volvimos. ¿Qué pasó? Personaje. ¿Qué le pasó a mi personaje? ¿Por qué se mueve en direccional? No, salgas de mí. No, me morí. Ok. Bueno, no importa. El juego todavía tiene que tener muchos arreglos. Pero, de ser sincero, a mí me gusta lo que veo. Nada, esperé que le haya gustado Resident Evil 3 Remake en versión Unreal Engine 4. ¿No? ¿No le apreció bien? Eso. No. ¡Adiós! No. 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 ¡Gracias!